Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers. El ganador recibe todo. No es un todo o nada. Batallas de cajas, ya en Skin Club. Muy buenas a todos amigos en Black Telestines y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a las jugadas más inteligentes de enero, pero no solo de torneos, sino también de los streaming de jugadores profesionales. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si aprendemos algo. ¡Let's go! Pues vamos al lío chicos y chicas. Vamos a ver con qué nos sorprenden los jugadores profesionales. Baiteando simple, creyendo el enemigo que solo tenía Deagle, pero ha cogido el AK. Vale, vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Creo que está jugada al abismos y es básicamente el lugar de la granada de dosia, el molotov para evitar que guarde el AVP. Muy, muy inteligente Bolt ahí en su vuelta a Made in Brasil. ¡Ay, qué bonito! Se pone en medio para evitar el humo ventana y así cargarse a los terroristas. ¡Buah! A ver si te haces el A ya. ¡No, no, no! ¿Qué haces, eh? Aplausos, aplausos, eh. Ha estado bonito, ha estado bonito. Vamos a ver Fallen. ¡Oh, va a hacer el triple busteo! Claro, si salta... Es saltando a la vez el triple busteo. ¡Qué interesante, eh! No sabía que tenían que saltar los dos a la vez. Vale. Bueno, ahí no ha hecho falta, ¿no? Porque solo ha saltado el otro. Vale, dice que hay uno en track. ¡Y se lo cargó! ¡Let's go! ¡Qué buena! Y bueno, esta que también la vimos es una guardada de... Perfecto. Como veis, sabía que iba a morir y básicamente le trae a el AK. También muy, muy interesante. Hay que pensar también en los compañeros, ¿no? Están muertos, pues rompeas el AK. ¿Eso es un one-way? Yo pensaba que era un one-way que había creado algún aliado. Básicamente lo que ha hecho es... Joder, cómo va el nico, tío. Qué psicópata es. Básicamente lo que ha hecho es... Salta con una flash. No sé si ha habido algo inteligente. A lo mejor con ese one-way podía haber a alguien. Mi idea. Vale, estamos con el equipo de Force. Por cierto, Movistar Riders, chicos y chicas, han subido al puesto número 22. Están por encima de Force. No saben que está aquí. ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¿Qué dices? ¡Qué nervios está a cero! ¡Qué cabrón! Aplausos también en estas jugadas, eh. Me ha gustado, me ha gustado mucho. Muy, muy bien. Es que no se lo esperaban, claro, Antidas de Molotov. Y bueno, este clip lo enseñé en el de Reddit, si no me equivoco. No tenía ni idea de que eso existía. A ver, evidentemente no es lo más óptimo del mundo porque si te ven ahí te van a meter una mocha y tú si disparas. No vas a tener 100% de precisión. Porque estás en un pixel muerto, que yo sepa. Pero nada, nada mal. Está bien. Siguiente, siguiente, Snacks. Ya te hemos visto. Bueno, aquí la triple granada que se comió. No me acuerdo de RPK creo que es. Típica triple granada que te tiran en los rangos de plata y dices, pero ¿cómo la gente se sabe esto? ¿Sabes qué ni es? Yo lo digo, hay gente que se sudo... Se la pela el Molly. Se la pela el Molly. Simplemente hace un tiro rápido y ya está. Y lo que os quería decir con eso de plata, fuera coñas. En plata hay gente que utiliza mejor la utilidad que en global, ¿eh? Y eso lo puedo asegurar. Yo hay veces digo, pero ¿cómo no te sabes esos humos, perdonad, o esos mollys? Pero yo supongo que eso lo hace la gente que vea, pues eso, ¿no? Por ejemplo, Muito, ¿no? Que Muito nos ha enseñado mucho. Nate King, internacional. A pesar de que no dediques tanto tiempo a Counter-Strike jugando, ¿no? No seas tan bueno. Pero si ves a tus youtubers favoritos aprendes una barbaridad. Y JW jugando con la mente del enemigo, pero una auténtica barbaridad, ¿eh? O sea, fijaros, se hace... Tiene todo el tiempo del mundo. Los terroristas tienen la necesidad de plantar y él se está pegando toda la vuelta. Pero es que... ¿Y la bomba? O sea, Valde... ¿Qué psicópata es Valde? ¿Aquí qué ha hecho? O sea, Valde supuso en plan que JW iba a ir por otro lado. No, no he entendido muy bien, la verdad. Aquí tenemos el triple boost. No, pero ¿qué le pasa a Fallen? Por favor. ¿Qué le pasa a Fallen últimamente con los simples boosteos? ¿Se cree que está en fanático o qué? Pero lo he dicho, como os estaba diciendo antes, Valde yo creo que le quería dar una vuelta a lo que estaba haciendo JW. Pero ha sido ausplayado. O sea, JW es como va a esos por delante. A ver, lleva bastante más añitos, podríamos decir. Vale. Vamos a ver. Bueno. ¡Oh! ¡En mi puta vida he visto esto! ¡Qué genios! ¡Qué genios! ¡Hostia, lo siento así! A lo mejor se hubiera actuado un poco, pero es brutal lo que acabamos de ver. Es totalmente brutal, no me jodáis. ¡Qué locura! O sea, en la... O sea, es que este puto juego me sigue sorprendiendo todos los días, tío. Hay que estar enfermo, eh, para hacer eso. Vale, sabe que están en escaleras. Él supone que le va a ir por aquí. Vamos a ver la mente. Vale, está oyendo un humo. El caso es... ¿Es un bait o no? Probablemente tiene bombas. Sí. ¿Qué? ¿Lo tiró de Tottenham? Vale. O sea, que Rey ha tirado el humo para baitear a una salida. ¿Sabiendas de que este tío lo sabía? Se la ha hecho. De locos, eh. Bueno, aquí tenemos a Boomich, que creo que esta también la vimos. Porque básicamente... O sea, Boomich aquí ausplayea a Nico. Nico, que cada vez que le estáis viendo, exceptuando la jugada de antes, normalmente está pillando, eh. Aquí Boomich, creo recordar que le lee perfectamente a Nico. ¿Dónde va a terminar? Esa es la pregunta. Él no ha escuchado una planta todavía. Fijaros, está en el medio. Aquí se nota cuando los jugadores profesionales es como que esperan que el otro tome la acción. Pero como veis, Boomich básicamente está en el puto medio. Y aquí supo que estaba pensando, oye, se me ha plantado en B y yo no he oído nada. Porque desde ahí podía oír la bomba. Solo hay un lugar por donde puede venir. Ah, toma por culo. Y aquí Nico diciendo, tremendo... Tremendo el electrónico de cojona. No me acuerdo de eso. Monsigno, se llama este hombre, creo. Spot raro, eh. Ah, que estaban todos ahí. O sea, ¿qué es? Lo de... Si no me equivoco, la de Astralis, ¿no? Stackeados. Pero esto ha sido en Train. Estoy flipando, nunca lo había visto, eh. Vale, y ahora tenemos a Virtus.pro Fanatic. Creo que esta tampoco la hemos visto. Bueno, y Brolan con esa pofla de Jaquinho. Nuevo fichaje que os está apareciendo por... Decidme en los comentarios el nuevo jugador de Fanatic. Vale. Les han flanqueado. Y Brolan, el pobrecillo, se está haciendo... Brolan, el pobre, no puede hacer nada más. Pero la flanqueada que les ha metido Virtus.pro... Esta no se la hace Brolan ni de coña, ¿no? Supongo que la jugada inteligente ha sido el flanqueo que ha hecho aquí el amigo Jaquindar. Virtus.pro... ¿Sabéis cómo...? ¿Quién era? La antigua Vanguard. Bueno, no sé si Virtus.pro... Está contento con su actuación. Están ahí, ¿no? Como se suele decir. Al menos tienen las pegatinas del Major. Están los tres aquí, ¿vale? Han plantado en la bomba. Y ellos lo saben, ¿eh? O sea, es que van los cuatro. Es que saben que van a guardar, ¿eh? ¿Pero qué es esto? ¿Qué? Que van a hacer un eje... Perdona, perdona. Pero si es que parece... ¿Qué me estás contando, tío? Están haciendo una entrada en la otra bomba cuando está plantada en la otra para quitarle las armas. Para que veáis lo importante que es ver cómo juega el equipo enemigo para hacer estas cosas. En plan, hay tres con vida. Van a guardar, vamos a por ellos. Pues nada, chicos y chicas. Hasta aquí acaba el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y hayáis aprendido un montón. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.